Cuando Cristo murió en la cruz, ganó nuestra salvación y nosotros al identificarnos con esta muerte, sabiendo que Él era 100% humano y a la vez 100% divino, Él era nosotros ahí en la cruz. Y cuando nos identificamos con esta muerte, ganamos su beneficio. Y no es que Dios estuvo ahí pensando a ver si lo acepto o no. No, Dios estuvo en el proceso, Dios tenía la idea, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, todos involucrados en este proceso de ganarnos la salvación. Podemos ver todo esto muy claramente en el jardín de Gesemaní, cuando Jesús le pidió a su Padre, si fuera posible encontrar otra manera para salvar a la humanidad. Pero al fin dijo, yo sé, no hay otra manera. Y se entregó. Y ahora vamos a ver un pequeño video de la pasión de Jesús, que habla de este proceso. Vamos a ver a Jesús en el jardín de Gesemaní, orando a su Padre. Como es budifica usted el Padre, mi amor. Nos obligamos a ver el Padre. Y acá, pideon, Narsha, lajtai, Anashkehel, lajtai. Papa, culet gajo. En que hel, costo ya de mení, a quien la que es para. Le voy de la que es para. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!